En la manera de agradecer a nuestra señora Daniela Antonio Romero López, beneficio de este programa. Por favor, todo y lo más importante, agradecer la presencia de todos y cada ustedes, beneficiarios y familiares de los beneficiarios. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias a todos. Señoras y señores, es así como se desarrollan las cirugías oftalmológicas en Tlaxcala. Gracias a todos. En el día de hoy se van a hacer un total de 18 cirugías. En total son 39 pacientes, 40 pacientes aproximados. Todos los pacientes entran bajo una especie local, una especie tópica. Se ponen un poquito de aceleración, se realizan el procedimiento. Se manejan de forma ambulatoria, entran, se van caminando por su propio pie. Ese es el primer momento. Se van a hacer un tópico en otras. Les voy a dar un esático y mis fuerza. Gracias. Una nueva historia. Gobierno de Chascar. Muchísimas gracias. Tenemos el uso de la palabra. Doctor Rigoberto Zambullo de Meses. Nuestro secretario de Salud de Chascar. Muchísimas gracias, gobernadora. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy acá y ser testigo de todo lo que ha impulsado la salud en el Estado. Sin duda, ha encontrado dos grandes aliadas, que son sus hijas, que sin duda han hecho un trabajo muy loable en la ayuda y la participación de todos y cada una de sus dependencias. Sin ellas no podríamos tener tantos pacientes ni tantos apoyos. El trabajo se hace en equipo y el trabajo se hace unidos. Sin duda, seguimos su ejemplo de gobernadora en el trabajo todos los días. Sientas orgulloso de lo que ha construido en tan poco tiempo y Tlaxcala y los Tlaxcaltecas deben de tener la seguridad que tienen a la mejor gobernadora en salud y que tienen las mejores instalaciones para su atención. Esto es suyo y es gratis y es un esfuerzo del gobierno del Estado. Mi reconocimiento de gobernadora y mi gratitud por siempre a usted, a sus hijas, que más me apoyan en todas las locuras, de dar juguetes, regalos, camas, a los niños, a los hospitales, a los CAES, a todos lados del Estado. Sin duda, con Bienestar y con el DIF, juntos estamos transformando este Estado en salud y en atención social. Sin duda, sientes orgullosa de lo que es gobernadora, la gobernadora de la salud. Y sigamos juntos construyendo una nueva historia. Muchísimas gracias a todos los equipos que participan para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias y a los pacientes muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos los equipos que participan en este día tan especial. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Carolina Calderón Hernández, mamá de un niño beneficiado de este programa. Buenas tardes. Mi testimonio es José Luis, tiene ocho años. Él presentaba una catarata en el ojo izquierdo. Pues él ya no veía, él ya no veía nada en su ojito. Y pues aquí lo operaron. Y ya gracias a Dios, tiene una semana que lo operaron y él ya ve bien. Le agradezco, gobernadora, por su apoyo, porque por usted es posible y a todo el personal del hospital. Todos se portaron muy bien. Muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias. De igual manera, veremos a escuchar el testimonio del señor Daniel Antonio Rodero López, del municipio de Tesanoja. Pues muy buenas tardes, gobernadora, porque yo también agradecerle, pues aquí a los doctores, a las personas de aquí que son muy, muy amables. Muy atentos, desde la primera vez que llegué a plantar, ayer me operaron de mi ojo. Y a Dios gracias, ya veo bien. Y por las bonitas instalaciones que ha mandado la construcción. Y pues mi más sincero agradecimiento, gobernadora. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Que se oiga más fuerte el aplauso para todos los que ya fueron preparados. Y para los que les esperan, a ver, es una finísima decisión. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este día hablemos de escuchar también la intervención de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Coyar César.